Hoy en Tarde de Noticias recibimos ya amigos de la casa, Leticia García, gerente de responsabilidad empresarial de Cervepal, porque estaba leyendo y me pareció un proyecto extremadamente interesante, que tengo tantas consultas que hacer. Leti, ¿cómo te va? Súper bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, excelente. Hablamos de un proyecto tan interesante, estaba leyendo tantas cosas que vienen y quería que nos comente un poco de qué se trata esto, que no es algo nuevo, sino que ya vienen haciendo desde Cervepal hace un tiempo. Asimismo, desde Cervepal estamos muy felices de, por tercer año consecutivo, lanzar el programa de formación industrial para jóvenes de UPANE y también jóvenes de Gran Asunción. Como vos mencionabas, este es el tercer año que nosotros hacemos y el objetivo del programa es poder dar capacidades blandas y técnicas a jóvenes para poder ayudar a conseguir el primer empleo. Entonces, el programa un poquitito consiste en eso, en formación técnica, los jóvenes tienen oportunidad de elegir tanto soldadura o electricidad, con énfasis en PLC, pueden elegir una de las dos clases y también van a recibir formación en habilidades blandas, que es súper importante para el desarrollo laboral y también en clases en informática. Es extremadamente interesante. Yo sé que mucha gente está mirando ahora y por ahí. Lo primero que se van a preguntar es, ¿cómo hacemos? La convocatoria ya cerró. Ah, ya cerró. Ya cerró. Ah, ya cerró. ¿Y con cuánto cerraron finalmente? Cerramos, vos sabés que cerramos con más de mil postulaciones. Muchísimo. Sí, la verdad que nos sorprendió, ¿verdad? Tercer año consecutivo, pero este año batimos récord. Este año tenemos la oportunidad de dar 100 becas a 100 jóvenes, ¿verdad? De Asunción y de Upané. Estamos muy felices, las clases inician este martes, ya con el primer grupo y así sucesivamente. Y la verdad que es un programa súper lindo y ya me tocó vivir de cerca los tres años y realmente los chicos y las chicas, ¿verdad? Aprovechan un montón estos cursos, ¿verdad? Se van con muchísimas ganas. Ellos se van a aprender sobre soldadura, sobre informática, sobre PLC, que es electricidad, que son habilidades que hoy las industrias necesitan, ¿verdad? Nosotros estuvimos haciendo de la mano con otras industrias también un relevamiento de cuáles son las necesidades y cuáles son los puestos que hoy necesitan las industrias de la zona. Entonces armamos una malla curricular de la mano de Don Bosco también y hicimos específicamente estas materias para que los jóvenes se puedan formar y que puedan ayudar a realmente y tener instrumentos para poder conseguir el primer empleo. Totalmente. Me imagino que como ya van por el tercer año, cada vez que van pasando la cantidad de jóvenes que se inscriben y que buscan esta beca va aumentando, va subiendo mucho. Así mismo. Cada año la verdad que también vamos aumentando nosotros los cupos y este año llegamos a mil postulantes. Estamos muy felices. Nosotros de Cervepar estamos convencidos que la educación es una herramienta muy importante y que ayuda a conseguir el primer empleo. Entonces el objetivo desde que diseñamos esta plataforma de educación fue agarrar y encontrar qué es lo que necesitan las industrias, cuáles son las capacidades que necesitan diseñar una malla curricular y ahí decidimos también qué es importante habilidades blandas. Porque a veces no solamente lo técnico, tenemos muchos técnicos a veces, pero las habilidades blandas son súper importantes para realmente el desempeño laboral. Y hoy más que nunca también las habilidades informáticas. Por eso este año incluimos un curso de informática para que todas las chicas y los chicos que quedaron seleccionados para el programa puedan agarrar y recibir, puedan conocer más sobre esas herramientas que hoy son capacidades que cada vez más las industrias necesitan. ¿Cuál es el promedio de edad? Me dio curiosidad un poco de los chicos y si son más varones, si son más mujeres, lo que forman parte de este grupo que ya está arrancando. ¿Vos sabés qué? Increíblemente este año tuvimos un mayor porcentaje de mujeres. ¿De mujeres? Sí, pero es algo que venimos trabajando hace varios años ahora, o sea, también para romper un poquito el tabú de que la parte industrial es específicamente para hombres o que trabajar en una planta industrial, entonces también romper ese paradigma, estuvimos trabajando ya desde hace dos años en eso, entonces el objetivo es ir aumentando el porcentaje de mujeres en este tipo de programa. El año pasado tuvimos 30%, este año apuntamos a 40% y realmente nos sorprendió el porcentaje de postulantes, ¿verdad?, de mujeres que tuvimos y es un programa súper interesante también a una invitación a que todos estén atentos para el próximo año porque es algo que venimos trabajando todos los años, ¿verdad? Entonces el año que viene también vamos a tener y que estén súper atentos también a seguir las historias de vida que nosotros vamos a ir mostrando desde las redes sociales de Cervepar contando la evolución. Vamos a ver que había acompañado, perdón que te interrumpa, ya había acompañado y uno se queda enganchado y termina escuchando y cada historia que por ahí van contando que hay por detrás de cada joven, de cada persona que busca salir, son historias extremadamente interesantes. Sí, así mismo y el año pasado, o sea, realmente los dos primeros años tuvimos 0% de absorción, ¿qué significa eso? Que los chicos y las chicas se comprometieron 100% y fueron a todas las clases, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo? Aproximadamente dura dos meses, son cursos intensivos, ¿verdad? En donde nosotros también a los jóvenes Opané, por ejemplo, les ponemos la movilidad, les damos todo lo que son los equipos de EPP de protección personal para las prácticas de soldadura, para las prácticas de electricidad, también le damos todas las herramientas para que ellos puedan disfrutar realmente y que puedan aprender y que esto les sirva para poder conseguir ese primer empleo. Y ahí un dato no menor, que hoy estamos con un 40% de empleabilidad de las ediciones anteriores, ¿verdad? Porque el objetivo del programa y que es lo que buscamos de SREPEPAR es aumentar el porcentaje de empleabilidad en las comunidades. Totalmente. Entonces, eh... Y esto es una herramienta súper válida para lo que están buscando porque ya tiene una base, ¿no? Sí, totalmente y ellos reciben certificados también, también parte del programa es conocer la fábrica, también van, conocen el proceso, conocen también historias de vida de personas que hoy están trabajando en la fábrica y algo súper nuevo que sumamos este año son pasantías en las industrias. ¿Qué significa eso? Los mejores egresados, ¿verdad? Los mejores egresados de los 100 chicos y chicas que participen este año van a hacer pasantías laborales en industrias para poner en práctica todos los conocimientos de soldadura, electricidad que ellos van aprendiendo a lo largo de estos dos meses. Extremadamente interesante, como siempre, proyectos que se resaltan, que vienen de la mano de SREPEPAR. Y te agradezco muchísimo por compartir esta tarde con nosotros y te esperamos siempre. Muchas gracias a ustedes y ahí nuevamente recordarle a toda la audiencia que pueden seguir todas las historias, todo el programa, que es un programa súper lindo en las redes sociales de SREPEPAR, que ahí vamos a estar contando más y que estén atentos para el próximo año para que puedan inscribirse. Más que atentos, ¿eh? Gracias, Leti. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!